Buenas tardes para todos, para todas, para Sandrita, mi querida amiga, Pachil, César Elía y todos sus familiares presentes. Pensé mucho si hablaba o no, pero creo que debo compartir con ustedes mi última conversación con César. El lunes 23 me llamó que quería verme y le dije que viniera, nos juntamos y vino a agradecerme porque no le dio tiempo mientras fui presidente de agradecerme el hecho de que lo tomara en cuenta para ser parte del gobierno. Por supuesto le dije que no tenía nada que agradecerle porque él se había ganado con creces, cualquier posición dentro del gobierno. Pero me dijo que más que nada me quería ver porque no quería que yo me sintiera avergonzado de él. Y le dije, ¿y por qué razón yo me voy a sentir avergonzado de ti, César? Entonces me dijo, estoy recibiendo cantidad de informaciones que me dicen que en mi casa la van a allanar y que me van a detener acusándome de corrupción. Y yo te digo, a ti, César, también, olvídate de eso, que de eso nos están acusando a todos. Y quise cambiar en la conversación y entonces le pregunté que qué estaba haciendo después del gobierno y me habló de la empresa de importación de alimentos que él dirigía. Me dijo que estaba pasando por un mal momento y que quería dedicarle tiempo para ver si la enderezaba. Y le dije, qué bueno, dedícate a eso, César, y si te queda algún poquito de tiempo, entonces nos ayuda con el Congreso. Pero ponle atención a tu empresa porque tú siempre has vivido de ella. ¿Por qué he querido decirle estas cosas? Porque para un hombre honesto, íntegro, transparente, responsable, dedicado como César Prieto, no tenía sentido vivir la vida si su moral era destruida. César prefirió morir con dignidad y no vivir sin moral. Amén. Yo creo que ese es el legado que César le hace a todos los militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Hay muchas personas que mueren y que a los 10, 20 días se olvidan. Pero un hombre que ha muerto por causa, como murió César defendiendo su honor, su buena honra y su dignidad, eso nunca muere. César nunca va a morir. Yo sé que César fue sometido en los últimos días a tormento, que no pudo soportar. Porque no concebía que cuando saliera a la calle, viera la gente murmurando y señalando, ese es uno de los ladrones del Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso César prefirió irse con toda su dignidad y con todo su honor. Al más allá. Ya le he explicado aquí, yo no entiendo mucho de eso. Pero no critico a César, pero lo entiendo. La vida no tiene sentido cuando te daña moralmente. Hay quien te asesina moral para luego asesinarte físicamente. César murió con la dignidad que siempre vivió. Que le canse en paz. Muchas gracias. Amén. Así fue. Muchas gracias al compañero presidente Damiro Medina por estas reflexiones y esta fortaleza que nos da con su palabra a cada uno de los presentes y a los militantes y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. En estos momentos de dificultades tenemos que tener la frente en alto como ya lo manifestaba el compañero.